¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Plaza Lama Hubo una que me dijo que quería que le hiciera un video de Plaza Lama Aquí adentro, chicas, pero mientras tanto mira Miren, chicas, este comedor Mira cómo está ese Miren para acá, qué bonito Miren esto Que juego de silla, qué bonito está En cristal Tú viste cuánto vale ese 35.000 pesos Dios mío Qué coqueto está 32.500 Están en la carrera de autóctono Está lindo Está lindo Mira esto Está bonito Miren cuánta cristalería y cuántas cosas Miren cuántas cristalería y cuántas cosas Miren que caros están aquí Salen a A 4 pesos, a 5 Miren esto Miren todo esto, cosita Miren hasta allá Miren todos estos son Ay, miren que chulo esto A los 25 Son como unos bombillos Y se utilizan para tomar Jugo, está chulo Venga, no me voy a llevar Una vez Aquí hay de todo Ay, mira esto 500 pesos Sale más barato Que allá Ay, miren que chulo Este de ahí arriba ¿Cómo estará? Oye, pero esos salen a llamar barato ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a Cosos que lo vimos? Oh, mira esto Se van a poner feliz cuando vean todo esto Mira esto Ay, no, aquí sale más barato Mira de cositas de Navidad Wow, mira que lindo está esto Este me gustaron Están usando mucho allá Ay, mira que lindo los pajaritos Los pajaritos rojos Y cosas de Navidad Chicas Miren esto de los pajaritos Que lindo están Tú vas a ir pagando Te voy a dar los 100 pesos Miren esto Miren esto Chicas Que bonito Miren que lindo Miren todos estos cuadritos Muchos cuadritos Muchos cuadritos Barquito Miren que belleza Miren esta chica Miren esta chica Está lindo este Este me gustó Mira te mandé un video ¿Lo viste? Ay no Con cojines no me gusta Miren esta chica Miren este sale en 12 Casi 12 mil 200 Miren aquí Miren aquí Miren aquí 85 mil 200 La velita de canela Miren esto Esa Miren aquí Miren aquí Maraca Cochecito Como antiguo Como antiguo Como antiguo Y tambora Y tambora Limpia botas Estas son como 400 pesos Bandejita Chancleta Chancleta Todo eso dominicano Y tambora Y tambora Y tambora Y tambora Y tambora Florecitas. Ay, Dios mío, cuántas cositas chiquititas. Miren ese 65. Cosas para matrimonio. Diferentes cosas. Miren, toda la cortina y toda la cosa allí. Este es el lado de electrodoméstico. Miren aquí. Miren qué grande eso. Vaya. Miren, glue. Todo eso es para diferentes precios, diferentes cosas. Ya yo me voy. Gracias. Ya la traje a Plaza Lama. Miren todo lo que hay. Todo eso electrodoméstico. En esa lavadora. 60. Lavadora y secadora. ¿Cómo están estos? 274. Son queratina. Relax. Miren jabón de miel. Hay de zanahoria. Mira eso de zanahoria. Qué grande. Están a 190. 165 y 90. Ah, bueno. Serán buenos esos jabones. dominicanos chicas de canela, de baba de caracol, emergencia, que son buenísimos. Miren a cómo están. Ay, Dios mío. Crema negra. A 90. Rince, lo shampoo. Están todo eso aquí. De canela, miel y jengibre. Miren este. Miren. Miren Lapón aquí. A 124. Hay de día, de noche, de toda hora. Miren allí. Están todos los útiles colares. Miren. Ese bochazo que me van a dar a mí, pero como quiera para cabul. Miren esto. Miren esta con flores, qué lindas. Esa fue. Unidísima. Ah, 325. Miren allá. Me van a dar un boche porque aquí no se puede decir que está grabando. Pero yo. Miren. Los uniformes. Miren todo lo que hay para allí. Los zapatos. Miren allá. Toda la mochila que hay. Toda esta zona escolar. Miren qué grande es Plaza Lama. Súper grande. Miren los pantalones. 1,600 pesos. Dios mío. Y no son de tan buena calidad. Miren allí más. Eso miren. 650. Y miren todo lo que hay para allí. Esto es grande. Súper grandote. Las niñas. Aquí son las carteras. Las carteras están súper baratas. Dos a tres. Tienen aquí carteritas chiquitas. Están a 75. Porbata. Lente. Ven chicas están a 15 de la papa aquí en Plaza Lama. Que no se puede grabar chicas. La bichuela, la leche. A 51. Miren qué grande es todo eso de la bebida chicas. Pero aquí no se puede estar grabando. Y orégano de hoja. Café Santo Domingo chicas. El que a mí me gusta de mi país. Café Santo Domingo. Miren. Todos los cafés que hay. A mí me van a dar un boche. Porque aquí no se puede estar grabando. Hasta que no me den un boche. No se puede grabar. ¿Qué es tu compra? Todo. Salami. Pan. Galletas Oreo. Otra niña del 30 años. Sí, dije. La estación de metro. Se ven deliciosos. Deliciosos. Gracias. 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 Gracias.